Mire, yo le digo una cosa, yo creo que el resultado de ayer era más o menos previsible, era lógico. Colombia pues obviamente iba a sobrepasar a una Bolivia que es muy frágil, una Bolivia totalmente inexperta, es un equipo en formación, es un equipo que ya no tiene nada que ver con el Mundial de Fútbol. Así Farías dijera que era que estaban buscando, el repechaje no. Realmente esta Bolivia era una Bolivia muy floja. Y yo creo que Colombia al principio padeció el fantasma de esa idea del gol que no llegaba, pero después fue encontrando el camino, repito, frente a un rival muy, muy fácil. Entonces Colombia pues digamos que tocó la pelota, tuvo un poco de paciencia, me parece que fue inteligente rueda en haber retrasado a James porque le dio espacio y le dio panorama y James con su zurda mágica, con esa manera de poner la pelota al vacío, de tocar, con esa mirada que él tiene distinta del fútbol, pues empezó a generar las mejores ocasiones. Y bueno, obviamente Díaz es de otro planeta, jugador extraordinario, jugador muy bueno. Bueno, la jugada del gol llega bien porque ocurre con un cuadrado que cambia de frente porque toda la defensa de Bolivia estaba agrupada, pero estaba agrupada, pero dejaba espacios en las alas, en la parte de afuera de la cancha. Eso lo aprovechó bien cuadrado para que le sirviera el balón a Díaz, y Díaz hace la diagonal y hace el gol, y esto me lleva a que Rueda finalmente encontró el camino, me parece a mí un poco tarde, pero él lo que tenía que hacer era que se le quitara el miedo, que subiera mucho más el bloque del equipo, quiero decir, subir más a la defensa, subir más al medio y ubicar a Díaz donde lo tenía que ubicar, ahí donde jugaba en el Porto y ahora que lo hace muy bien en el Liverpool. Adelante, no era Díaz en la mitad, Díaz tenía que jugar adelante, y el gol es de la marca de Díaz, como lo vemos hacer, como se lo vimos hacer en el Porto y como se lo vimos hacer ahora, como se lo vemos hacer en el Liverpool. Entonces yo creo que Colombia otra vez revivió.